Ya esta mañana se reportan afectaciones en la línea 2 del metro, en donde incluso salió fuego de unos cables y un par de estaciones están sin servicio. Mi compañero Israel Lorenzana está en el lugar de los hechos y nos tiene todo el reporte adelante. Israel, buenos días. Mario, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Estamos exactamente a la altura de la estación Villa de Cortés. Y es que, como lo señalas, de Xola a Villa de Cortés se registró el incendio de una subestación donde, bueno, hay que decirlo, salió hasta fuego, Mario. Esto es en la línea 2 del metro, esta que corre de cuatro caminos con dirección hacia la zona de Tasqueña. En estos momentos, Mario, estamos observando cómo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han implementado un operativo para trasladar a los usuarios de esta línea del metro a bordo de sus unidades y, por supuesto, ayudarlos, ya que hay muchas personas que en estos momentos están caminando a través de la calzada de Tlalpan por esta falla que se registró en la subestación que está exactamente entre la estación del metro Xola y también Villa de Cortés. A partir de la zona de San Antonio Abad y con dirección hacia Tasqueña, Mario, no hay servicio del metro. Por ello, se registra este severo caos. Como puedes observar, también hay muchos contratiempos en materia vehicular. Esto prácticamente desde la zona de viaducto. Desde antes, desde la zona de Pino Suárez, hay muchos contratiempos por las personas que están caminando en el arroyo vehicular y también en la banqueta buscando un medio de transporte esta mañana. También recordar a nuestros amigos que a partir de cuatro caminos y hasta Pino Suárez, sí hay servicio de esta línea. Únicamente desde San Antonio Abad y hasta Tasqueña es donde no está funcionando esta línea del metro. En estos momentos se encuentra ya revisando este problema Miriam Urzúa, quien es la secretaria de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, ha señalado que a su salida estará dando información a los medios de comunicación, Mario. Esto es un verdadero caos. Esperemos que no tarde mucho. Todavía no se ha dado un estimado de tiempo para saber cuánto va a tardar este problema o exactamente qué es lo que ocurrió. Solamente vimos cómo se estaba quemando esta subestación y de hecho uno de los trenes se quedó parado y la gente tuvo que caminar en las vías para poder llegar a la estación Villa de Cortés, donde fue auxiliada por elementos de la policía capitalina. Pues Mario, es lo que ocurre en estos momentos. Esta mañana, aquí desde la zona de Tlalpan, donde bueno, pues hay que recordar a nuestros amigos que de San Antonio, Bada, Tasqueña, no hay servicio en la línea 2 del metro. Esta línea azul que corre sobre Calzada de Tlalpan. Mario Maldonado, es la información que yo te tengo esta mañana. Gracias, Israel. Pues vaya problema. Ojalá lo atiendan rápidamente para evitar este caos de las personas que se transportan en metro, en esta línea 2 del metro capitalino. Y sobre todo, pues el asunto, otra vez una subestación que tiene un cortocircuito. ¿Algo sucedió ahí? ¿Qué pasa con el mantenimiento y con todo el servicio que se le debe de dar a este transporte tan importante para los mexicanos, para los capitalinos? Gracias, Israel. Seguimos pendientes. Buen día. Pues al pendiente, Mario. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego, Choco 29. Vamos a hacer una pausa rapidísima y volvemos aquí a las noticias de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!